La cantante María Carey se subió el pasado lunes al escenario en Nueva York para ofrecer el primero de una serie de seis conciertos que dará durante las fiestas navideñas. Pero la cantante no comenzó como en pie, ya que durante el espectáculo hubo más de un percance. María había elegido para la ocasión un vestido impresionante en color rojo, pero perdió uno de los zapatos que completaban su look en medio de la canción All I want for Christmas is You. Así que... Mientras cantaba su éxito Hero, la cantante no pudo evitar emocionarse y se echó a llorar poniendo en peligro su maquillaje. Pero el momento culminante de la noche fue cuando la cantante tuvo que interrumpir la actuación debido a su excesiva sudoración, que hizo que la petaca de su micrófono se desprendiera de su entallado vestido. Eso sí, María bromeó con su público y libró de toda culpa a los encargados de sonido. Una buena manera de poner cara a los problemas.